Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro live de Lenguas Extranjeras Ravó. Y hoy vamos a hablar de los Conditionals, ¿ok? Este tema es un tema del nivel B2, que sería intermedio, ¿cierto, teacher? Y bueno, me presento, antes que nada. Soy Marlene Tobar, profesora de lenguas, y estoy aquí con muchísimo gusto para poder tener una clase de gramática que tanto nos han pedido. Normalmente nuestros videos habían sido un poquito sobre el mindset, el cambio de mentalidad hacia el aprendizaje de lenguas, pero también vamos a dar clases de pronunciación aquí a través de TikTok, con muchísimo gusto. Y este videíto también va a quedar grabado en YouTube, ¿ok? Doy también la bienvenida al profesor Isaac Ramírez, que siempre nos está apoyando en la parte técnica. Ya, teacher, ¿está enfermito? Hoy les vas a traducir por mí lo que tengo que decir. Sí, su voz sexy. El día de hoy está un poquito enfermo de la garganta, pero bueno, está siempre poniéndonos en la parte técnica. Y bueno, les comentaba, teacher, ya empieza a haber gente, podemos saludar a alguien de los que están llegando. Los que van llegando, saludos, los que van llegando todavía no me... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Váyanos saludando, por favor. Váyanle dando tap, tap, tap a la pantalla para que este video llegue a más personas. Compártanlo. Recuerden que este video va a quedar también grabado en YouTube. También por ese medio síganos. Tenemos la red social de Instagram y Facebook, pero normalmente ahí enviamos información un poco más light. Aquí en TikTok y en YouTube es donde vamos a empezar a subir información un poquito más consistente, más contenido de valor para que ustedes nos vayan siguiendo, ¿ok? Muy bien. Bueno, decía entonces al principio del video, muchas gracias a los que ya nos están siguiendo. Al principio del video decía que el tema con el que vamos a empezar el día de hoy va a ser conditionals, ¿ok? Que es un tema de nivel intermedio o como lo conocen ahora del nivel B2. Estamos nosotros en la ciudad de México y bueno, espero que este video pues no nada más llegue a mi hermoso México, sino que traspase fronteras. Váyanos saludando, por favor. Váyanos dando sus likes. Tap, tap, tap en la pantalla, por favorcito. Y este, para entender este tema, ok, completamente, tenemos que tener ya conocimientos de los tiempos verbales, sobre todo del presente simple y del pasado simple, del futuro simple también y de los modal verbs will y would, ok, porque nos vamos a tener que utilizar en los conditionals. Recuerden, recuerden no traducir, qué tiempos, cómo los vamos a utilizar, se complican un poquito. Pero recuerden, en otros videos, en otros lives o en información de nuestro TikTok, vamos a ir dejando pequeños videos de los tiempos verbales y también de los modal verbs, por si después quieren aterrizarlo. Recuerden, este video va a quedar grabado en nuestra plataforma también de YouTube. Les voy a dejar aquí nuestras redes sociales, por favor, vuelvo a poner esto aquí en screenshot, más adelantito lo vamos a volver a mostrar y ya viene el teacher exacto para que podamos empezar. Si no está él, la verdad es que me siento medio desamparada. Bueno, muy bien, pues vamos entonces a empezar con este tema de los conditionals y hay cuatro tipos de condicionales, ok. ¿Qué es un conditional? Bueno, pues son frases en donde vamos a tener justamente una condición y esta condición va a tener un resultado. Esto también lo podemos tener en castellano, ok, pero se maneja de diferente forma. Por eso yo siempre les digo que tengamos mucho cuidado en la cuestión de querer traducir todo, sobre todo si ya estamos en niveles intermedios, avanzados, si ya pasaste el nivel A1, B1 y B2, ok, por favor, ten cuidado, no traduzcas, porque va a llegar un punto en el que el inglés por su cultura y el español por su cultura no van a hacer clic. Entonces, por favor, dejemos de traducir, sobre todo en temas avanzados como son los conditionals. Entonces, ¿qué es un conditional? Es una frase que va a tener una condición y el resultado de esa condición, ok. Si estudio, paso el examen. Si yo fuera tú, comería más verduras, ok. Si yo hubiera estudiado para astronauta, estaría en la luna. Esa es una condición con su resultado, ¿sí? De algunos ejemplos en español, pero recuerden, no traducir, ¿sí? ¿Quién está ya por ahí, teacher? Fabi Villalobos nos dice hola, buenas tardes. Hola, Fabi Villalobos, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en el live. Por favor, voy a ir explicando, pero si van teniendo alguna duda, escríbanos aquí en el chat de TikTok, por favor, en los comentarios, y vamos aclarando las dudas. Si no, nada más se trata como de dar información, si no, también ir interactuando para que ustedes vayan despejando sus dudas, ok. Listo, pues empezamos entonces el día de hoy con los conditionals. Hay cuatro tipos de conditionals. ¿Por qué cuatro tipos? Hay cuatro momentos, ok, en los cuales voy a utilizar un conditional en inglés. Tenemos el... Connie nos dice hola. Hola, Connie. Hello, Connie. You are studying this topic. Tú estás estudiando con nosotros este tema. Así es que este live te va a servir de mucho. Va a quedar de todos modos grabado en YouTube, Connie. Hello, how are you, my dear student? Ok, entonces, hay cuatro tipos de conditionals, ok, de acuerdo a su forma de uso. ¿En qué momento vamos a expresar estos conditionals? En cuatro momentos. Y entonces empezamos por el zero conditional, ok. Y en el zero conditional, ¿para qué lo utilizamos? Ok, para general truths, ok. Tengo aquí mi acordeón. General truths, ok. And real facts. ¿Cuándo mi condición es una verdad en general o es un hecho real? Por ejemplo, no, antes de ir a los ejemplos. Voy a hablar de la fórmula. Este es el uso, ok. Este es el uso que se le va a dar al... Ay, Dios mío. Al zero conditional, ok. Ok, y lo vamos a utilizar entonces en general truths are real facts. Vamos a ir a la fórmula, ok. Voy a utilizar siempre esta palabra que es if. Hay que tener mucho cuidado, porque de pronto este lo confundimos también con la palabra yes, ok. Y la palabra yes es nada más para afirmar algo. Por ejemplo, do you like cakes? Yes, I do, ok. Entonces, la palabra yes nos va a ayudar para afirmar. Sin embargo, esta palabra if, ok, no es una afirmación. Es para empezar a decir la condición de la que voy a hablar, ok. Entonces, if, y vamos a utilizar present simple, ok. En mi cláusula de la condición vamos a utilizar present simple y el resultado de esa condición va a ser present simple también. Ok, anoten esto, por favor, si tienen un cuadernito por ahí. Este, de hecho, pues la intención es que ustedes tengan su cuaderno para ir tomando notas de las clases que vamos a ir dando, ok. Entonces, if, que es con lo que empezamos la condición, if, la condición en present simple y el resultado de la condición en present simple también. Recuerden que este es el uso. ¿Dónde voy a utilizar el zero conditional? ¿Dónde voy a utilizar este condicional? Ok, por favor, tomen notas. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguien nos puede comentar? ¿No? ¿No hay ningunos comentarios? Todavía no. Denle tap, tap, tap a la pantalla, por favor. Bueno, si ya tienen esta fórmula y el uso, vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Recuerden que este zero conditional es para expresar verdades en general, condiciones en general que son verdad, ok. O real facts, ok. Hechos reales. Voy a borrar mi pizarra. ¿Listo? Por favor, si nos van preguntando ahí, teacher, me vas haciendo el favor de decirnos. Recuerden entonces, estamos en el zero conditional, ok. Y la fórmula es if, ok, más, perdón, aquí no, no hay present simple. En la cláusula del zero conditional, vamos a present simple. Simple. Y el resultado de la condición también es el present simple. Por favor, díganos si se ve correctamente el pizarrón, ok. Vamos a poner algunos ejemplos. If you boil water at 100 degrees, ¿qué creen que pase? Esto es un real fact, esto es un hecho real. If you boil water at 100 degrees, ¿qué creen que pueda suceder? No que pueda, ¿qué creen que sucede si yo hago esta acción? If you boil water at 100 degrees, ¿cuál será el resultado real? ¿Cuál será el resultado real? No, no contestan ahí. No hay nadie que conteste. Bueno, yo les voy a dar aquí una respuesta. If you boil water at 100 degrees, It can eat water. It gets too hot. ¿Sí? Es algo muy sencillito. Por supuesto, imagínense en agua estos centígrados. It gets too hot. It gets too hot. Present simple, boil. Y el resultado también en present simple. ¿De acuerdo? Porque es una condición real. If you boil water at 100 degrees, it gets too hot. También lo podemos utilizar en la forma negativa. Por ejemplo, If you do not drink water, if you do not drink water, ok, ok, lo quiero poner un poquito negativo también, teacher, ¿sí? Sí puede ser la opción que dijo el teacher, you get thirsty, o you are thirsty, pero quiero poner también un ejemplo negativo. If you do not drink water, you do not drink water, ¿sí se ve bien dicho? Uh-huh. Ok. You do not, sorry, do not drink water, you are not, you are not healthy. ¿Está Connie todavía por ahí? Sí. Sí, Connie, ¿te está quedando claro? Sí, Connie, para lo que utilizamos los conditionals, este es un tema que tú ya viste. Por favor, si nos puedes comentar ahí si te está quedando más claro, si ya te queda así completamente entendido para que utilizamos el zero conditional, por si teníamos ahí alguna duda. Entonces, fíjense cómo podemos hacer la oración en positive form. Nuestros verbos están en present simple, porque son acciones reales, ok, verdades, que existen. Este, el zero conditional, sobre todo lo utilizamos para real actions, real conditions, ok, real facts, acuérdense de eso. Zero conditional, real, esto es una condición real, ¿sí? Muy bien. Lo podemos hacer en positive, lo podemos hacer en negative, siempre teniendo cuidado de utilizar correctamente sus auxiliares, o los verbos correctamente, ok, eso es muy, muy importante, es un conditional, donde utiliza present simple en a condition, y en el resultado también present simple, ¿por qué? ¿Por qué? Repito, porque es real, ok, no nos comenta nadie, muy bien, por favor, denle tap, tap, tap a la pantalla, para que nos sigan brindando el honor de sus likes, y podamos seguir transmitiendo, muy bien, bueno, tomen el screenshot, por favor, tomen el pantallazo, para que tengan esta información, de cualquier manera, este video, recuerden que queda en nuestra red social de YouTube, ok, muy bien, listo, vamos a ir al siguiente conditional, listo, listo, quien vaya llegando, por favor, váyanos diciendo hello, saludenos, pregúntenos, por favor, hello, 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 listo, muy bien, vamos a ir a, entonces, yo les comentaba que son cuatro conditionals, ya vimos el zero conditional, vamos a ir entonces ahora a first conditional, ok, y aquí vamos a tener ya otra estructura, en el first conditional, vamos a expresar, hola, Sonny, Sonny nos dice ahora, hello, Sonny, ok, el uso del first conditional, ok, el use, en donde vamos a utilizar el first conditional, lo vamos a utilizar para que hablemos de condiciones posibles o probables, ok, posible, ok, este es el uso, cuando tenemos una condición posible o probable, vamos a utilizar entonces el first conditional, la fórmula para expresar este conditional es, if, ok, y la condición es real para hablar de cosas posibles o probables, por eso lo vamos a expresar con present, simple, y el resultado de esta condición real, ok, va a ser expresada con future simple, ¿cómo se compone el future simple? recuerden que el future simple va a utilizar el modo verbo will, y el verbo en base form, ok, cuando nosotros hablamos de posibilidades o probabilidades al futuro, siempre tenemos que expresarlo con esta estructura, recuerden que nuestro tema es para B2, o personas que ya están en un nivel intermedio o básico avanzada, ok, muy bien, entonces, para hablar de las posibles, de la condición real con un posible resultado, ok, perdón, perdón, sí, sí, creo que ya lo habías comentado antes, pero para los que van entrando apenas, porque es importante que antes de enseñar los condicionales, les hayan enseñado todos los tiempos verdaderos primero, bueno, si, si llegamos al tema de conditional, y te lo están dando en tus primeras, en tus primeros niveles de tu curso, si es que ya estás en un curso de inglés, te vas a confundir mucho, ¿por qué? porque para expresar los cuatro conditionals, necesitas el dominio de present simple, past simple, future, ok, future simple, y también saber model verbs, porque si no, entonces vamos a entrar en una confusión, sobre todo cuando hagamos por escrito o pensemos las ideas, ¿sí? si tú no tienes esas bases de los doce tiempos verbales, y de los model verbs, entonces, sí va a ser un poco difícil que te puedas expresar en los conditionals, por eso nosotros desde el principio estamos poniendo ahí, conditionals, para nivel B2, o, que ya hayas pasado el básico, y estás en intermedio a un paso del avanzado, ok, y estamos empezando con este tema porque no lo han pedido mucho, sobre todo en TikTok y en nuestras redes sociales nos han dicho, es que yo estoy perdido con los conditionals, es que yo no entiendo para qué se utilizan, y entonces aquí estamos quitando como esas telarañas, pero sí es muy importante que, si tú tienes dudas en este tema, sepas manejar los tiempos verbales, por lo menos el present simple, el past simple, el future simple, y model verbs, por lo menos el would, ok, y sobre todo, si ya estás en este nivel de B2 intermedio, pues por supuesto ya no tienes por qué estar traduciendo, ok, entonces, esto es muy importante para poder entender este tema, listo, entonces, en el first conditional, vamos a hablar de condiciones reales con posibles o probables resultados, sí, vamos aquí a poner algunos ejemplos, por ejemplo, una condición real, y en México, en la Ciudad de México, tenemos un clima súper variable, pero eso ya, ¿sí? yo puedo decir, if, it rains, ajá, if it rains, esta es una situación posible, ok, el resultado probable podría ser, if it rains, if it rains, I will stay at home, bueno, porque es probable, porque pues a lo mejor ni moi no me importa que llueva, verdad, yo de todos modos salgo, por eso estamos hablando de algo posible o algo probable, y lo utilizamos con el will, ok, Cuando yo hablo de Future Simple con Will, esto es muy importante, por eso lo decía el teacher, di por qué se tienen que saber ciertos tiempos, porque si tú ya llegaste al Future Simple, tú sabes que cuando utilizamos Will, vamos a hablar de posibilidades o probabilidades en el futuro, ¿ok? Entonces, if it rains es una condición real, ¿ok? Por eso lo hacemos en Present Simple. Si tú ya estudiaste los tiempos verbales, sabrás que en el Present Simple lo utilizamos para hechos reales, acciones permanentes, ¿ok? Que los puedes utilizar en el momento en el que hagas, ¿sí? Cuidado. Entonces, if it rains, ¿por qué ponemos una S en el verbo? Porque tenemos el sujeto it. Eso también ya lo debes de saber si estudiaste los tiempos verbales. If it rains, I will stay at home. Es una probabilidad, ¿sí? Voy a poner también otra condición, a lo mejor el negativo. If I do not study, recuerden que para ser negativo, si estudias el presente simple, vas a utilizar los auxiliaries do y does para hacer tus formas negativas, ¿ok? Entonces, if I do not study, I do not, I will 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 not pass the exam. ¿Ok? Entonces, if I do not study, I will not, I will not pass the exam. ¿Sí? Esto no es una realidad. A veces no estudiamos y pasamos, o a veces estudiamos y no pasamos. Entonces, esto no lo podría poner en el zero conditional, ¿ok? Porque el resultado de un examen depende de muchas cosas, nada más de que estudias. Por eso, este resultado es possible o es probable, ¿sí? Chéquenlo bien. Tómenle pantallazo, escríbanos su cuaderno. A lo mejor estamos yendo un poquito rápido. ¿Sí, Tichuelo? Había visto yo, bueno, unos meses atrás, y es una duda que me quedó y se me pasó comentarte. Hay algunos materiales de inglés donde te enseñan el if al derecho y al revés. Exacto. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Sí. Como lo puedes combinar las oraciones. Pero hay en algunos casos donde hay materiales de inglés, y eso no me he asesorado de donde lo sacaron, porque me los mostraron los alumnos, donde viene el weather. Ajá. Es que no recuerdo bien. Weather o when. Sí, sí los podemos utilizar, pero eso sería el tema de otro video, Tichuelo. No, no, pero a lo que iba a decir. Ah, ya, ya. Esto está, o sea, cuando vamos a ocupar el weather o el when, llega a ser ahorita aquí en el mismo nivel, o ya llega a ser a otro nivel. Es el nivel más avanzado. Porque eso también lleva a otra estructura de relación. Exacto, lleva a otro uso, es como algo más elevado, cuando te va a hacer expresar incluso de manera más formal. ¿Sí? Esto no quiere decir que es informal, esto que estamos viendo aquí. Es la base. Esto es la base para que después puedas utilizar el weather or when. ¿Ok? Ahora bien, como lo dijo el teacher, en todos los conditionals, ya vimos el zero, estamos en el first, tú puedes invertir, ¿sí? Puedes empezar con el resultado y después decir la condición. I will stay at home if it rains. Entonces, ¿sí? O sea, aquí es un poco matemático, el orden de los factores no altera el resultado o la intención de la oración. ¿Ok? Sí lo puedes modificar, nada más que si tú empiezas con el resultado, I will stay at home, ya no pones la coma. ¿Sí? Si tú utilizas este signo de puntuación, lo vas a utilizar si tú empiezas con la condición coma el resultado. Y esto aplica para los cuatro conditionals. ¿Ok? Entonces, if it rains, I will stay at home. También lo puedo decir invertido. Por favor, no utilicen la palabra al revés. ¿Ok? Lo puedo decir de manera invertida. I will stay at home, ya lo pongo coma. I will stay at home if it rains. ¿Ok? Entonces, esa sería la estructura. Bueno, si ya le tomaron pantallazo, ya tomaron nota, y no hay preguntas, no hay preguntas por ahí. ¿No? Todos están muy atentos tomando su clase. Por favor, den top, top, top. ¿Ok? Recuerden que este video va a quedar grabado para YouTube también. Listo. Vamos a ir, entonces, al second conditional. Recuerden que son cuatro conditionals. Cuatro formas de expresar estas frases. ¿Alguna vez un alumno me preguntó que cuál era el más fácil? No, ninguno es difícil, más bien. Sí, claro. No, aquí no hay ningún conditional más fácil o difícil. Yo, de hecho, que ya llevamos algo de tiempo, dirían, en algún grupo, llevamos algunas horas. Llevamos algún tiempo ya, este, enseñando esto. De los temas de inglés no hay ninguno difícil. No, es que, bueno. Más bien, es cómo te lo enseñan. ¿Y cómo lo captas tú? Es que esto es muy, muy importante que le digamos, digo, la clase no se trata como de, el día de hoy no, de motivación. Pero es súper importante que sí hagamos como conciencia de que hablar una lengua no es memorizarse estructuras, ¿sí? Ni tampoco es así como cuadrado de qué es fácil y qué es difícil. Yo preguntaría, ¿qué estructura es difícil para ti en tu lengua materna? En nuestro caso, el castellano. ¿Qué estructura es difícil? ¿No? O sea, lo aprendes durante la primaria y a lo mejor, si ya eres adolescente o adulto, no lo, no lo haces como tan consciente. Pero estos conditionals, ¿sí? Existen en castellano. Sí, sí. Y en una muy buena escuela de México, ¿sí? Estos, los conditionals, los vemos en tercer año de primaria. Entonces, imagínate, estos conditionals, los niños en escuelas de este... Bueno, mi escuela era rural, pero yo sí me acuerdo que desde segundo de primaria, fíjate, desde segundo hasta sexto, lo vimos. Y ya nada más en segundo de secundaria como que le dimos un repaso. Pero pues prácticamente toda la primaria nos enseñó el condicional. Por ejemplo, los imperativos, interrogativos, modo indicativo y los conditionals se deben de aprender entre primero de primaria y tercero de primaria. Estoy hablando del castellano, ¿ok? Obviamente también los niños nativos del inglés, esto de los conditionals lo aprenden, o sea, ya como una estructura escolarizada, lo aprenden también en los primeros años de primaria, de escolarizado, ¿ok? Entonces, esto no es un tema, este... Bueno, aquí, exacto, yo le pongo el B2 porque obviamente en primero, segundo y tercero de primaria México ya se supone que también debemos de haber aprendido los tiempos verbales como presentes, pasados y demás, ¿sí? Bueno, en algún momento daré clase de español también. Pero recuerden no traducir, por favor, ¿ok? Vamos entonces al second conditional, ¿ok? Y en el second conditional vamos a hablar, el uso, ¿ok? Es de impossible, impossible o imaginary situations. Ok, y bueno, no sé si Connie siga por ahí, Connie, Connie, por favor, o nuestros alumnos que están viendo el conditional. Recuerden, para expresar una condición con su resultado que es imposible, ¿ok? O que es imaginario, ¿ok? Vamos a utilizar la siguiente estructura. Ubíquense en el uso, por favor, y aquí mucho cuidado porque a lo mejor el zero conditional y el first conditional sí le pudieron haber encontrado una relación con el castellano, más o menos, ¿ok? Pero aquí es donde tu nivel de inglés, ¿ok? Si ya es, claro, tiene que rotar. Porque aquí no va a ser posible que traduzcas, ni siquiera que lo compares con el español, ¿sí? Por favor, mucha atención. La estructura es if, ¿ok? Ta simple, ¿ok? Y el modal verb would. Recuerden que esto es un modal verb, ¿ok? El modal verb would lo utilizamos para cuestiones probables, ¿ok? Imaginarias. Cuestiones, los que ya estudiaron los modal verbs, se podrán dar cuenta que el would lo aplicamos cuando... If it's possible. ¿Ok? ¿Sí? Would you like a soda? Ok. Sobre todo cuando, por ejemplo, vamos a un restaurante, ¿no? What would you like to order? I would like a chocolate cake, ¿sí? El would, los que ya vayan a este nivel, se pueden dar cuenta que este modal verb se utiliza para imaginary or impossible situations. Entonces, esto no es real. Cuando nosotros queremos expresar una condición que es irreal, que es imaginaria con sus consecuencias imaginarias, ¿ok? Entonces, tenemos que utilizar el second conditional, con esta estructura. Voy a poner un ejemplo. Please, don't translate. Por favor, no traducimos. Hay que apegarnos mucho a este uso. Por ejemplo, una situación imaginaria. Ni siquiera he comprado un boleto de lotería, ¿ok? If I won the lotto, lotto es la traducción de lottory, ¿ok? If I won the lotto, ¿ok? ¿Y normalmente cómo se representa cuando vas a comprar un billete de lotería en Estados Unidos con el lotto? ¿Cómo se representa cuando se representa cuando un trébol, ¿no? Con un trébol. Con un trébol. Exacto. Es que no nada más es aprender inglés, es sumergirte en la cultura. En la cultura. ¿Ok? If I won the lotto, I would, con cuidado aquí, I would travel around the world. ¿Por qué? Porque ni siquiera he comprado el boleto del loto ¿Qué harías si tuvieras un millón de dólares? O sea, primero compra el billete Por favor, no traduzcamos Porque esto no tiene una traducción Estoy utilizando past simple O sea, no compré el boleto Entonces, no me pude haber ganado la lotería Por lo tanto, no puedo hacer esta acción ¿Vale? Es una acción imaginaria ¿Qué harías si te ganaran la lotería? ¿Qué harías si fueras Miss Universo? No lo soy, mido uno o cincuenta y cinco ¿Ok? Y tengo cincuenta y tantos años No, no es cierto Dicho que allí arriba Entonces, if I won the lotto I would travel around the world ¿Ok? Vamos a poner otra situación imaginaria Que es muy común ¿Ok? Que nosotros digamos Y que la estructura me parece interesante que la tengamos Voy a borrar esto ¿Ok? Bueno ¿Qué pasó? No sé Es que me quedé sorprendido Nosotros, bueno Voy a hacer un pequeño paréntesis Nosotros estamos dando nuestra clase en TikTok Ya hace tiempo que veníamos buscándolo No se nos ha dado la oportunidad porque no teníamos el de like y todo eso Pero tenemos nuestros cursos Ah, claro O sea, nosotros damos nuestros cursos Voy a hablar de los cursos al final Y bueno, pues En serio, si están este Interesados Interesados Corran porque nos están llegando de mensajes En serio, ¿eh? En serio O sea, no lo digo Tenemos cupo limitado Porque nuestros cursos son personalizados Entonces, máximo Por eso estaba revisando ahí el tap-tap de la Porque nos están llegando Sí, por favor Muchos mensajes Deme tap-tap-tap-tap Pidiendo informes de los cursos Tenemos, de hecho, un post En nuestra bio Tenemos ahí un post De que hoy es el último día De una de las promociones que manejamos Así es que Termino del video Corran, por favor Y contáctenos De hecho, en nuestra bio Ajá Está el link Para que le den click Y de inmediato Los mande a nuestro chat de WhatsApp Los contestamos nosotros ¿Sí? Nada de que los mandamos A una landing page Y no sé a dónde más los mandamos Un chatbox Un chatbox Y nos atendemos personalmente nosotros ¿Ok? Por eso tenemos poquitos alumnos Por eso tenemos Este Pocas promociones de pronto ¿No? Somos tres exclusivos Porque no dejamos No somos No somos No somos una escuela Ni queremos No somos de cantidad Sí Somos de calidad Exacto Gracias, teacher Bueno, entonces Este ejemplo Se me hace súper interesante ponerlo ¿Por qué? Porque Normalmente nosotros decimos Ay, si yo fuera tú Bueno Es imposible Y es una situación imaginaria ¿Sí? Sí, teacher Una pregunta como estudiante De De básico De A2 Que pasa a B1 Ok ¿No sería ahí If I was? No Ok En tu past simple Del verb to be Normalmente es I was I was You were He was She was ¿No? They was We were No es cierto They were They were We were Ok ¿Por qué aquí Le pusimos Were you Es una regla que manejan los conditionals Por eso necesitas estar en este nivel Ok ¿Por qué? Para entenderle Para entender esto Que cuando tú haces un conditional No vas a poner aquí If I was You Ok Esto no es correcto ¿Sí? No es correcto Si tú vas a hacer Esta condición If I were you Ajá ¿Sí? If I were you Y entonces Podemos aquí Decir un montón de cosas Porque cuando decimos esta frase Pues vamos a criticar a la otra persona ¿No? Lalo Tomar nos dice hola Hola Lalo Tomar Kisses If I were you Y entonces aquí Viene la crítica Para la otra persona If I were you I Would Y lo que quieran I would Drink Less More water Or less soda Or less soda If I I would Study more Harder Harder Sí porque Normalmente esta frase Es nada más Para criticar O reprochar Las decisiones De alguien más Nada más O sea No es así como Para dar un consejo Si yo fuera tú Yo haría esto Es solamente para Reprochar O criticarle a alguien La decisión pasada De alguien De alguien Entonces esta frase Este tipo de frases Es muy común En el inglés Justamente para ese contexto Que dice el profesor Y es el Second conditional ¿Ok? La realidad es que No soy tú ¿Ok? Es imposible Es imaginario Por lo tanto La consecuencia También sería imaginaria Porque la persona Que se lo estás diciendo Pues quién sabe Si vaya a hacer esto ¿No? O lo que ya hizo O si Lo que ya hizo Ya fue Entonces Recuerden En el second conditional Use Is for Impossible On imaginary Situations ¿Ok? Se utiliza como Estructura El past simple Y el Modal verb would Y aquí tenemos Algunos ejemplos ¿No? If I were you I would drink more water If I were you I would study harder Bueno Entonces muy bien Tomen el patallazo Por favorcito Mientras tanto Voy a tomar Un poquito de agua Y antes de pasar Al último conditional Voy a mostrarles aquí Para que le tomen El screenshot Aquí también es donde Nos pueden encontrar Teacher ¿Se ve bien? Está perfecto ¿Sí? Por favor Estas son nuestras Nuestras media Social media Por favor Ahí es donde Nos pueden encontrar Contáctenos Pero hay más información Nosotros estamos En la República Mexicana Específicamente En la Ciudad de Médico Pero Como nuestros cursos Son online Los pueden encontrar En este Nos pueden contactar Desde cualquier parte Todavía no tenemos A lo mejor acceso Un poquito para Centro Sudamérica ¿No? Perú, Guatemala Pues mira Por ahí Vean nuestros Vean nuestros videos Si nos mandan Si apuntan Nuestro Número de teléfono Correctamente Con el código Del país Que es Más 52 55 10 14 93 23 Nos pueden mandar Mensajes Desde donde Ustedes estén Muy bien Ahora ya que Elon Musk Haga Ciudades en Marte También desde allá Nos podemos ver Desde allá Nos podemos ver Ok, muy bien Vamos entonces Si no hay más preguntas Vamos entonces Al último Conditionals Ya casi terminamos Nuestro Bye Bye Ok, saludos Quien vaya llegando Por favor Denle tap 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 a la pantalla Suscríbanse A nuestros canales Denos like Para que podamos Seguir en contacto Ya saben que Eh Lesandro Validas Dice muy bueno Ay Thank you Thank you so much Muchas gracias Muchas gracias Tratamos de darles La información Lo más Eh Directa posible Esto no es que sea fácil O difícil La información Depende de cómo te den La información Es como lo vas adquiriendo Y las herramientas Sí, exacto Y las herramientas Si yo te lo complico En la explicación Muchas veces Hay algunos colegas míos Que tampoco No entienden el tema Por eso se dificulta También la transmisión De información Pero cuando tú Como teacher Ya dominas Y usas Ok Estos temas Pues es más ligero De digerir Para ustedes Como estudios Y creo que uno de los De los tips Que podríamos dar Si nos llegan a pedir Algún tip Para aprender inglés Que lo poquito Que vayas aprendiendo Lo apliques Lo apliques Y se lo enseñes O trates de enseñar A alguien más Y con eso Vas a reafirmar La información Que estás recibiendo Pero mucho Se queda solamente En el apunte En el cuaderno O en el Ah sí Ya me lo aprendí Y va Un consejo En lo que voy a Por favor Todo lo que aprendas En tu curso Úsalo No lo practiques No lo memorices No lo estudies De nada te vale estudiar Y a lo mejor ahorita Van a aparecer ahí Los haters O no lo sé No estudies No memorices No practiques Úsalo Ok Usa Lo que tú Lo que tú aprendas En la escuela O lo que tú veas En la escuela Úsalo Experiméntalo ¿Sí? No todo va a salir Perfecto En la primera No todo va a salir Perfecto Hemos dejado ahí Algunos lives Anclados ya en YouTube O pequeños fragmentos En nuestra bio En donde te decimos A más profundidad Cómo puedes dejar de estudiar ¿Sí? Y como periquitos Están repitiendo ciertas estructuras O estar en la Encajonados En los cursos tradicionales ¿De acuerdo? Entonces Vamos al Third conditional Y último Ya vimos el Zero First Second Y vamos al Third conditional Nuestro último conditional Diciste como Madonna Como Madonna Ok ¿Cuándo se utiliza El third conditional? Things Voy a cambiar la palabra Things for actions Actions That Did Not Y esto lo voy a suceder La gatita es Gatalina Ay ¿Dónde está? El gatito dice Preséntame a la gatita Es Gatalina Ay Se ve hasta abajo Se ve Ay Miren Yo me puse aquí Voy a salir de parte Arriba muy Muy nice Se le vio su colita Apenita No Ay mi vida Ok Ahorita se los presentamos Gatalina es una gatita inglesa Ahorita les vamos a decir Qué tipo de gatitos Son los ingleses Ok Actions that did not Happened In the past With imaginary results Los resultados Imaginary results Ok Third conditional Algo que bueno Que no sucedió nunca Por lo tanto El resultado Pues tampoco sucedió Ok Este es el famoso Que las mamás O las personas mayores Si hubieras hecho la tarea No te hubieran reprobado Bueno Así lo decimos en español Pero en inglés Nada que ver Ok Entonces Lo que no sucedió En el pasado Con los resultados Presentes Ok Entonces Actions that did not Did not happen In the past And the imaginary results Ok Vamos a poner un ejemplo Típico If Ay Dios La fórmula Teacher La fórmula Ok ¿Cómo vamos a expresar Este conditional? Lo vamos a expresar Con If Y cuidado No traduzcan Past Perfect Vuelvo A repetir Estos temas Son de intermedio O B2 Porque ya tienes que haber Estudiado Los doce tiempos Los doce tiempos Verbales Ok Ya les dije Cuántos tiempos verbales Había No se los hubiera dicho Ok ¿Sí? Presente simple Pasado simple Futuro simple Past perfect ¿Sí? Y los modal verbs Y los modal verbs Simples Y los modal verbs En perfect También Por aquí lo vamos a utilizar If If Past perfect Nada más aquí voy a dar Un pequeño recordatorio Que es el past perfect Had Y past Participle Para poder entender Este tiempo En forma simple Es incondicional Necesitas saber Cuál es el verbo En pasado participle Que normalmente En las listas de verbos Que damos O que dan los teachers O que dan los institutos Es la tercera columna En conjugación Normalmente Ok Normalmente No es un general Bueno entonces If If Past perfect Y el modal would Imperfect Test Ok Would Imperfect ¿Cómo sería esto? Would Have 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 Y past Participle Aquí Aquí ya estoy Un poquito Más Ok De lo que es Un conditional Estoy nada más Dando como una idea Este Ahondando un poquito Más En cómo se manejan Estas dos estructuras Para que puedan Ustedes Entenderlo un poquito Mejor Por si no lo han visto En su curso Normal Que lleven En otro lado Ok Y vamos a dar Un ejemplo aquí Recuerden que son Acciones que no sucedieron Y que por lo tanto La El resultado Es imaginar Ok Entonces vamos If I have Started If Esto es muy típico De cuando somos estudiantes ¿Sí se alcanza ver Teacher? Bueno Si no lo han visto Me quito If I Had Studied Harder ¿Verdad? Esto no sucedió Esto no sucedió If I had Studied Harder No sucedió ¿Verdad? No sucedió Actions that did not happen In the past I Would Have Have Past The university exam ¿Verdad? Que casi tan lamentable Ok ¿Sí? Entonces No sucedió En el pasado Por lo tanto ¿Ok? Los resultados Pues son Imaginarios ¿Sí? No son reales If I Had Studied Harder I Would Have Past The University exam Pero no Y me quedé sin el título Bueno no No es nuestro caso ¿Ok? Entonces Aquí está El third conditional Ya vimos el Zero conditional First conditional Second conditional Third conditional Tomen el pantallazo Pero de cualquier manera Recuerden Este video Este live Queda grabado En YouTube Yo creo que mañana Para mañana temprano En la mañana 10 de la mañana Ya estará Este live En YouTube Para que lo puedan Volver a ver Lo regresen Y nos pueden seguir Preguntando Díganos ¿Qué pasó? Tantos años En televisión Y no saben ¿Qué es eso? Ok Muy bien Listo Bueno Aquí están Los Los cuatro Conditionals Recuerden Que esto Lo pueden aplicar Como yo les decía En los niños De tercero De primaria En México Ya vimos Conditionals En los lugares Donde se habla El inglés nativo Seguro Los pequeñitos De De los primeros Anos escolares A los 10 años Ya Un niño De castellano O de inglés Puede manejar Los conditionals ¿Sí? O sea Si los aprendemos En la escuela También los aprendemos Escuchando A nuestra familia A nuestro entorno ¿Ok? Pero este es el tema Específicamente Para que ustedes Lo puedan Entender mejor Si tienen alguna duda Alguna pregunta Por favor Contáctenos Por todas Nuestras redes sociales O pregúntenos Aquí en el live Hay alguien Que esté preguntando ¿No? Por favor Denle Quieren ver a la gatita Que barbaridad Pues ya se me escapó La gatita inglesa A lo mejor Y luego les mando Ahí una foto O un live Listo Pues muchísimas gracias Por el favor De su atención Teacher Antes de Informes Informes De los cursos Informes Piden Informes De los cursos Ok Bueno Nuestros cursos Son cursos Intensivos De 9 meses Ok En donde Tú vas a Desarrollar La lengua Del inglés No nada más Nada más Estructuras Sino también Vas a aprender A utilizarlos Y a integrar El inglés En tu día a día Porque eso es una De las cosas Más Es el reto Mayor que tenemos Nosotros No que te aprendas El pasado perfecto O los modal verbs Sino que Lo integres En tu día a día Las lenguas No se aprenden Cuando tenemos Tiempo libre Las lenguas Se aprenden Aunque no tengamos Tiempo libre ¿Sí? Integrando Todas las estructuras Que vamos aprendiendo En nuestro día a día Así lo hicimos En castellano ¿No? Cuando éramos Pequeñitos Si nos enseñaban Los colores De pronto decimos Ay el árbol verde El gatito El negro Y así Entonces Tenemos que integrar El inglés En nuestro día a día Para que realmente Seas bilingüe Y que no seas Un simple visitante De que Ay voy a la escuelita Contesto mis ejercicios Paso mis exámenes Y ya te hacen creer Que estás Adquiriendo la lengua El que te saques Un 10 De hecho Por eso Nosotros nos separamos Mucho Del sistema tradicional Porque el que te saques Un 10 En un examen O que te pongan palomitas No implica que tú Estés usando la lengua ¿Ok? Que la estés enterando En tu día a día Entonces Nuestros cursos Son para que Interes el inglés En tu día a día Para que lo apliques De hecho Por ahí Siempre les decimos Nuestro curso Es un curso práctico Un curso de usar No de ejemplos ¿No? No nada más Que te hagas ejercicios En el libro ¿Sí? Y ese es el reto Vamos a sacar A tu cerebro De la zona De confort Esas palabras Muy modernas Pues tienen mucha razón ¿Sí? Nuestro cerebro Está muy acostumbrado Está hecho Para ahorrar energía Y cuando lo empiezas A mover Para que aprenda Otra cosa De pronto Entra una resistencia Y permisitos Y empiezas A evadirte ¿No? Entonces Si hemos tenido Ciertos alumnos En cuanto ven Que tienen que aplicar La lengua Que tienen que usarla Muchos No muchos La verdad Este Se resisten Algunos A través de nuestro curso Que también es terapéutico Porque también Desbloqueamos Cosas que tienes ahí Quitamos miedos La mayoría De nuestros alumnos Puede decir Que el 99% De nuestros alumnos Desbloquea esto Y lo puede empezar A integrar a su vida Si tenemos Un margen de error Con alumnos En donde su ego Sus miedos Sus limitantes No les permiten Abrir la mente Cambiar de mindset Ok Cambiar el chip Y si Si hemos llegado A tener alumnos Que no lo logran Precisamente Porque no quieren Trabajar En ellos No No en el inglés No en el inglés Si O sea Y empiezan a protestar Es que el inglés Es difícil Es que voy a escribir mucho Es que no pronuncio bien Y los esques Empiezan a votar Por todos lados ¿No? Pero afortunadamente El 99% De nuestros alumnos Logra Estas estructuras Que son frames Integrarlas En su día a día Y tener un cambio De mindset ¿No? Un cambio de mentalidad Y abrir su mente Que eso es muy importante Curso de nueve meses Intensivo ¿Sí? De lunes a sábado Vamos a estar trabajando contigo Somos Nosotros somos los que te atendemos ¿Sí? No es una máquina No vas a entrar En un programa Frío En donde A lo mejor En la sala de Zoom Hay 15, 20, 10 40 personas Y a todos Se les da lo mismo ¿No? En nuestra sala de Zoom Solamente tenemos A tres personas Máximo Cuatro Teacher Y a cada uno De ustedes Les damos atención Personalizada Es un proceso Individual En donde Te vamos a llevar De la mano Vamos a ir Hombro a hombro Contigo ¿Ok? Para que logres Tu objetivo De ser bilingüe En nueve meses Lunes, martes Y miércoles Trabajamos a través De la plataforma De Zoom En vivo Y en directo Con nosotros ¿Ok? Jueves, viernes Y sábado Ese es el reto Vas a integrar Todo lo que aprendiste En tu día a día A través de dinámicas Que son increíbles Y que te vas a ir Dando cuenta Que sí lo puedes hacer ¿Ok? Las dinámicas Son diseñadas De acuerdo A tus necesidades De vida Hemos tenido alumnos Que incluso A ver si me permiten Pasarlo Pero que Ahora en las vacaciones Que pasaron Teacher Desde la playa Estaban haciendo Sus actividades Desde De su habitación De hotel Un alumno La iba haciendo En el avión ¿No? En el avión No me mandó la foto Porque no les permiten Tener dispositivos Pero me ha mandado Sus fotos Que ahí desde el avión Estaba haciendo Sus prácticas Entonces Esto es que integres El inglés En tu día a día Es que no tengo tiempo Es que nosotros Te vamos a enseñar Cómo generar ese tiempo Para que tú Te vuelvas bilingüe ¿Sí? Y que dejemos De estar diciendo Es que yo no tengo tiempo Para las clases Es que yo trabajo Como loco Y los hijos Y la casa Y el trabajo Todo se puede hacer ¿Ok? Siempre y cuando tú tengas Esa mentalidad De crecimiento Y de que nada Es imposible Entonces Curso de nueve meses Trabajamos de lunes A sábado contigo Por este tiempo De nueve meses Para que te vuelvas Para que te vuelvas bilingüe Y bueno Tenemos promociones Claro que sí Tenemos muchas promociones Ahorita Y que vencen Híjole teacher Yo creo que les vamos a dar Hasta el martes ¿No teacher? Las promociones Para los que nos contacten Y nos digan Vimos tu live ¿Ok? En TikTok O vimos tu video En YouTube ¿Ok? Les vamos a dar Varios bonos El curso real Perdón El costo real Y aquí me empiezo A poner Me empiezo a escuchar El curso real Normalmente Tenemos un costo De inscripción Costo de materiales Mensuales Y el costo De la mensualidad ¿Sí? Sin embargo Ahorita Tenemos Y ustedes lo pueden ver Ahí en nuestra bio La mensualidad Está en mil trescientos cincuenta Pesos Con materiales incluidos Sin inscripción Estamos dándole También En su primer mensualidad Un diez por ciento De descuento Y cinco por ciento De descuento En su pago Por anticipado De sus demás mensualidades Cada mes Te damos esto ¿Ok? Si quieres más información Por favor Contáctanos a través De nuestro WhatsApp ¿Ok? O de cualquiera De nuestras redes sociales Y te damos Información más detallada En realidad Nosotros hemos checado En el mercado De las De los cursos de inglés Somos uno de los cursos Que te da Más beneficios A menor costo ¿Ok? Un valor real Pues tenemos Nosotros que Que subsistir ¿Verdad? De esto De esto vivimos Pero también Hay que dar Este Pues beneficios Ayudas Que puedas aprovechar Durante todo tu curso ¿No? Nuestra vocación Es ser teachers Muchas veces decimos Ay no lo haría por dinero No, claro que sí Porque de esto De esto vivimos Pero también es un servicio Nos encanta Ser teachers Nos encanta Brindarles a ustedes Toda la información Que necesiten Y sobre todo Algo que es súper importante Que es nuestro Nuestro Este Nuestro eslogan Tu éxito Es nuestra misión Y de hecho sí Esta es nuestra misión De vida Que tú puedas tener éxito En el inglés Así es que bueno Teacher Algo más que contar Mientras el teacher Ajota algo Yo voy a poner aquí otra vez Nuestras redes sociales Nada más agradecerles Que nos hayan acompañado Y sigan atentos Síganos Síganos En nuestras redes Manténganse atentos Para nuestro próximo live Y pues nada Si quieren aprender inglés Aquí estamos Manden mensaje Y con gusto a nosotros Los vamos a tener Sí personalmente Les agradezco muchísimo Gracias por el honor De su compañía Cuídense mucho Que tengan un increíble Este domingo Fin de semana No sé qué va a ser Yo tengo una clase Muestra ahorita Me van a matar Corremos Corremos A dar las clases También tenemos clase Muestra Ok Y entonces Bueno Pues contactenos Muchas gracias Y síganos por favor Thank you so much See you there Bye Bye bye